En los mercados financieros no solamente se puede perder dinero porque los mercados caen por distintas situaciones macroeconómicas o por un desempeño decepcionante de los negocios en los que hemos invertido. Eso ocurre en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, existen otro tipo de situaciones que podríamos denominar como excepcionales, a través de las cuales son las estafas, las mentiras, los engaños y en general los delincuentes de cuello blanco, los que inducen pérdidas absolutamente innecesarias en los mercados para los inversionistas. Recordemos que al final de cuentas, como inversionistas, cuando analizamos los datos para decidir entre distintas oportunidades de inversión, nosotros nos fijamos en eso, en los datos, en los números, en los reportes financieros trimestrales y en los reportes financieros anuales. Sin embargo, de vez en cuando sé que es cierto que algunos directores de empresas deciden maquillar los números, deciden mentir o deciden cometer delitos bursátiles. A continuación, vamos a comentar las cinco mayores estafas bursátiles de la historia. Creo que como inversionistas no solamente debemos desarrollar olfato para encontrar o identificar buenas oportunidades de inversión, sino que también debemos afilar el hacha, con el fin de no permitir ser engañados tan fácilmente. Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos. Primera estafa Centennial Technologies año 1996 Entre los años de 1994 y 1996, Centennial sobreestimó sus ganancias en alrededor de 40 millones de dólares, al mismo tiempo que registraba ventas inexistentes. Las acciones de Centennial subieron más de 451% hasta los 55 dólares con 50 centavos. Al final, la acción terminó desplomándose hasta menos de 3 dólares, arruinando a todos sus inversionistas. La segunda estafa es para la compañía Bre X Minerals, año 1997. Esta empresa fue una de las mayores estafas bursátiles de la historia y de los mercados de materias primas. Llegaron a publicar datos afirmando haber descubierto el mayor yacimiento de oro del mundo en Indonesia. Al final, las acciones de Bre X, que se dispararon hasta más de 280 dólares, terminaron valiendo cero. Existe una película contando la historia de Bre X llamada Gold, protagonizada por Matthew McConaughey. Esta película es fantástica porque no solamente describen cómo fue la evolución de la estafa, sino que también cuentan una gran historia de emprendimiento que terminó torciéndose. Recomiendo revisar esta película. Es una de las mejores películas que me he visto. Tercer estafa, y esta es una de las más publicitadas y una de las más grandes, y se trata de Enron, año 2001. Enron llegó a convertirse en la séptima compañía más grande de los Estados Unidos. A través de algunas prácticas contables, ellos llegaron a ocultar grandes cantidades de deuda que ubicaron por fuera de sus libros, haciendo parecer la compañía de cara a los inversionistas más segura de lo que verdaderamente eran. Al final, todas estas prácticas y estafas contables se descubrieron y la acción terminó cayendo desde sus máximos de 90 dólares hasta menos de 0,3 centavos de dólar. En la cuarta estafa, tenemos a la compañía Worldcon año 2002. La empresa llegó a interiorizar tanto la estafa contable, que llegaron a considerar el material de oficina dentro de sus cálculos de inversión. En total, 3.800 millones que deberían contabilizarse como gastos operativos se estaban considerando como inversiones, disparando con ello los beneficios contables. Hacia el final de todo esto, la acción cayó desde sus máximos de 60 dólares hasta mínimos de apenas 1 dólar. Y la quinta estafa, y esta es la más grande y la más famosa de todas, aquí tenemos a Bernard Madoff. Fue descubierto en el año 2008. Bernard Madoff mantuvo ocultas las pérdidas de su fondo de inversión durante muchísimos años, pagando los rendimientos de los inversionistas antiguos con el dinero de los inversionistas que apenas ingresaban al fondo. Era una estafa Ponzi del libro. Él llegó a registrar una ganancia del 11% anual durante 15 años, pero todo era mentira. De esta forma, llegó a captar a través de su fondo de inversión más de 50 mil millones de dólares. Fue descubierto en el año 2008 y condenado a más de 150 años de prisión. De los 50 mil millones, solo se recuperaron aproximadamente 20 mil millones. Uno de sus hijos se suicidó y el resto de la familia terminó en bancarrota. Del caso de Bernard Madoff existe una serie fantástica producida por HBO llamada The Wizard of Lies o El Mago de las Mentiras. Es muy recomendada. Y en nuestro canal de finanzas Experium Markets publicamos hace algún tiempo un documental con todos los detalles del esquema piramidal de Bernard Madoff. Sugerimos ver ese video que es el que estás viendo en este recuadro. Como lo dijimos al principio, estos casos que acabamos de comentar son excepcionales. No son la regla que prima en los mercados. Sin embargo, sí que es cierto que existen otro tipo de estafas que no son tan famosas o no son tan publicitadas. En el caso de Bernard Madoff, él representa la mayor estafa por la cantidad de dinero administrado del estilo esquema Ponzi. Con el dinero captado por los inversionistas más recientes, paga los rendimientos de los inversionistas más antiguos. Un esquema Ponzi del libro. Todos nosotros estamos expuestos a esto porque siempre existirán los amigos de lo ajeno. Siempre pasará que alguien quiere quedarse con el fruto del esfuerzo ajeno, que alguien se lo quiere robar, que alguien busca atajos para obtener beneficios rápidamente. Comienza muy pequeño, pero al final necesitan tapar una mentira pequeña con otra mentira y con otra mentira y al final terminan metiéndose en un torbellino de mentiras que los lleva a escalar en el tamaño y la complejidad del delito. Pero es que al final todo se termina sabiendo. Los principales perjudicados de todo esto no solamente son los protagonistas de la estafa porque son víctimas de su propio invento, habiendo tenido todo para lograr sus objetivos porque son inteligentes. Pero los principales perdedores y los más ingenuos son los inversionistas que creen con fe ciega en lo que les dicen y en los números que les muestran. Todos tenemos que aprender a ser desconfiados, no paranoicos, pero sí desconfiados. Siempre estar mirando los datos, siempre estar atento de los datos, siempre estar comparándolos, pero sobre todo no invertir en compañías que nos muestran números que son increíbles, rentabilidades estratosféricas. Siempre pensemos que primero si nos están ofreciendo una rentabilidad demasiado alta probablemente será corriendo riesgos demasiado elevados. Pero es que además podría pasar que esas rentabilidades altas son una señal de alerta que nos está diciendo atención porque esto es una estafa. Siempre estamos pendientes de no invertir en compañías o en vehículos de inversión que están metidos en investigaciones o en polémicas o en los que están interviniendo personas que son raras o que han estado involucradas en situaciones peligrosas o complicadas o delictivas en el pasado. Estas cosas pueden ocurrir, pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que a nosotros nos ocurra. Ganar el dinero es muy difícil, pero perderlo es muy fácil. Si este tipo de videos te gustan por favor déjanoslo saber en los comentarios y por supuesto si nos ha faltado desde tu punto de vista alguna estafa por comentar que tú conozcas y que no hayamos descrito en este video, también déjala en los comentarios porque nos gustaría conocerla. También si te ha gustado nuestro contenido y te parece de valor déjanos un gran me gusta. No te cuesta nada, pero nosotros nos ayudarás muchísimo para que este material sea visto por la mayor cantidad de personas posible. Comparte este video en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.